Música Así se baila y así se goza En el Lampaná y Bolivianos En el Estado de México Te llame a larga distancia Juega la desilusión Te llame a larga distancia Juega la desilusión De nuevo la sienta Cuando tu martes ya no contestó De nuevo la sienta Cuando tu martes ya no contestó Juega la desilusión Música En este momento No estoy en iglesia Juega la desilusión Se derro 그런데 Juega la desilusión Eu ja ja Juega la desilusión Música Juega la desilusión Juega la desilusión Y así se baila Tremón, y así se goza, chingado Maquinita me tiene tramado, maquinita me ve enloquecer Maquinita no se ha separado, maquinita la voy a romper Maquinita me tiene el espalto, maquinita me ve enloquecer Maquinita no se ha separado, maquinita la voy a romper Varios periódicos dicen que aterrizo por la paz Pero el piloto y la cola, no lo soñaron ganar Y les seguimos hablando, y seguimos silenciando A las que andan de ciertas salas y a la cabina Con salas y a los monedos silencianos Recuerda que tenemos la barra Y tenemos las llenas bien heladas como nariz de pingüino Ándeme Y arriba toda mi gente pisteadora Es capaz de unirnos y se divierta Vamos a entregarnos otro tema bonito Para que siga bailando y no me acerte Y diga, saludcita, no siento mis tiempos Entregamos el teléfono, ¿no sabemos? Así A los enamorados Que nos vemos en esta noche Y para los aromodidos ¿Cómo voy a hacer? De cuenta que no exististe De mí Olvida que un día me diste Y a arom�� Y a aromero Lichto no sé, qu – V pongta a amor I yes, mi hold Que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaría algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Y aunque me duele decir y te quédes A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver